A través de la muestra de revelaciones urbanas, el fotógrafo estadounidense Mike Butler decidió rendirle un homenaje a la obra del arquitecto colombiano Rogelio Salmona, específicamente captando con su lente la esencia de la biblioteca Virgilio Barco de Bogotá, inaugurada en el 2001. La muestra que será exhibida en el Parque de la 93 hasta el 2 de noviembre comenzó a ejecutarse en febrero de este año para revelar a través de la precisión fotográfica de Butler el interior, exterior y alrededores de la biblioteca. Los derechos de las imágenes fueron cedidos con la idea de que se utilicen para fomentar el turismo y para destacar la riqueza cultural de esta obra de Salmona. Salmona